¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, esta es una pieza que nos trajo un cliente que directamente la trajo pintada del todo porque tiene que entregarlo el lunes, estamos viernes, así que nada, la vamos a mentalizar, no sabemos que va a pasar porque no tengo ni idea que ver un show, como lo utilizó, como lo masillo, no tengo ni idea, pero vamos a apostar que va a salir bien, así que es una pieza de 40 de alto, más o menos, un poco más, capaz por unos 30 de diámetro, vamos a ver que sale. Nos llega esta pieza, llega esta pieza super gigante que es esta tapita en escala, mucho más grande, super gigante, miren lo que es, vamos a ver que sale de esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , ,, , ,, ,, , 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí está el video anterior. Es una tapita de un perfume pero en dimensiones más grandes. Les mando un abrazo grande. Suscríbanse. Comenten. Y acuérdense de la membresía. Chau. Y bueno, se lo iban a llevar sin pintar. Ahí está pintado. Estamos secando porque se tiene que ir. Como verán, es algo que no estaba pautado. Pero bueno, son cosas del video cromo. Les mando un abrazo. Chau, chau. 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 Chau.